blasfemo es aquel que atribuye a la criatura atributos exclusivos de dios como sería decir del demonio que es un santo omnipotente y sapientísimo pecan por consiguiente quienes afirman que el demonio conoce las cosas futuras contingentes verbigracia los números que han de salir premiados en un sorteo lo porvenir es conocido únicamente por dios el demonio sólo puede saber los externos acontecimientos pasados blasfemos también quien lanza contra dios palabras injuriosas como maldita sea o pese a dios decir que dios no hace las cosas bien o que no se preocupa del hombre a quien crió sería además blasfemia con nota de herejía la blasfemia puede ser no sólo de palabra también de obra como sería escupir contra el cielo pisotear la cruz los atributos santos o las imágenes sagradas grave blasfemia es también maldecir a los santos o las cosas santas tales como la misa el templo los días sagrados de la liturgia asimismo maldecir al alma humana y más todavía las almas de los muertos a menos que la maldición se refiese a las almas condenadas no sería pecado mortal decir de dios o de los santos ciertas expresiones que sin llegar a la gravedad de un maldito sea encierran sin embargo alguna irreverencia pero si pecado venial pues ya lo es el hecho de tomarse en vano un nombre santo tampoco sería blasfemia soltar maldiciones verbigracia contra san sebastián o santa teresa cuando por estos nombres se entendiese el de una ciudad o lugar maldecir las criaturas el viento la lluvia los años los días etcétera no es blasfemia ni tampoco pecado grave de suya es una falta venial a no ser que semejantes maldiciones se refieran a dios diciendo por ejemplo viento de dios día de dios o se trate de criaturas en las cuales resplandece de modo particular el poder de la grandeza de dios como sería maldecir al cielo o al alma humana también sería blasfemia maldecir contra el mundo a menos que por esta palabra significa el mundo malo del que habla san juan diciendo el mundo está todo en manos del maligno no hay blasfemia en maldecir en general la fe de otro con tal de no añadir palabras como estas fe santa fe cristiana pues muy bien puede entenderse de la fe humana o de la virtud social de la fidelidad tampoco es blasfemia ni pecado grave de ninguna clase la maldición de los muertos la razón es que la palabra muerto es en sí término privado que significa hombre privado de la vida de suyo no se refiere propiamente a las almas sino a los cuerpos ya que los que mueren son los cuerpos sino las almas no es pecado mortal como comúnmente enseñan los doctores con santo tomás maldecir a un hombre que está vivo es decir que tiene cuerpo y alma con tal que no se le desee realmente la imprecación o maldición que se le echa ahora bien si no hay pecado mortal en maldecir a una persona viva en la cual ciertamente subsiste el alma porque ha de haberlo en maldecir a una persona muerta añádese que de ordinario quien maldice a los muertos no intentan la maldición de sus almas más aún no pretenden injuriar a los muertos sino a los vivos contra los cuales va su enojo esta opinión no es mía solamente tres autores he hallado que traten esta materia y los tres son de este mismo parecer he consultado además con muchos doctores varones de nápoles y quise saber la opinión de las tres célebres congregaciones de sacerdotes seculares misioneros la del padre pavone la del arzobispo y la de san jorge en las cuales está lo más granado del clero napolitano y las tres respondieron unánimamente a mi favor no me explico la facilidad con que a veces se califican de pecado mortal ciertos actos siendo así que según enseñan todos los teólogos tanto antiguos como modernos para asegurar que una cosa es pecado mortal debemos estar cierto de que lo es y aquí lo que escribe san raimundo de peñafort te aconsejo amigo mío que no seas fácil de enseñar pecado mortal cuando no conste por la sagrada escritura que ciertamente lo es y san antonio enseña que es peligrosísimo calificar una cosa de pecado no habiendo un texto expreso de la sagrada escritura o de los cánones de la iglesia o una razón evidente en que apoyarse porque si se da como moral quien lo haga se hará reo de culpa formal aun cuando materialmente no lo fuera y en otro lugar hablando el santo de actos del penitente de cuya grave culpabilidad no consta el confesor dice si no puede el confesor determinar claramente si son o no pecado mortal no debe entonces formarle la conciencia de pecado mortal pero si el maldecir a los muertos no es blasfemia pecado sí que lo es por lo menos venial y dentro de lo venial tiene una especial gravedad hay quienes tienen la feísima costumbre de traer siempre a los muertos en su boca pero digamos algo de la monstruosidad que lleva consigo el pecado de blasfemia del cual venimos hablando mandó el señor el antigua ley que fuese sacado el blasfemo de la ciudad y del campamento apedreado por todo el pueblo saca al maldiciente fuera del campamento y la piden no toda la asamblea pasó no hace mucho tiempo en venecia un individuo suelto una blasfemia y en su propia casa fue prendido por orden del juez y allí mismo le arrancaron la lengua tirándola al fuego todavía en nuestros días en el reino de nápoles los decretos reales castigan la blasfemia mandando que el blasfemo sea marcado en la frente con un hierro candente y luego condenado a galeras más no se ve que estos decretos se pongan muy bien en práctica por ser poco los que venciendo humanos respetos se tomen el cuidado de denunciar denunciar por odio a un blasfemo no está bien pero denunciarlo con el fin de desarraigar el detestable vicio de la blasfemia y de evitar con el castigo de los culpables el escándalo de quienes oyen blasfemar es así que es cosa buena y santa para que se evite el escándalo he dicho porque los niños oyendo a las personas mayores de ellas aprenden luego a blasfemar qué vergüenza ver a tantos niños que no saben nada de religión y ya han aprendido a maldecir a la virgen y a san pedro pero qué mal te hicieron cristiano la virgen y san pedro ni santo ninguno para que así vomites injurias contra ellos te enfadas por culpa de tu mujer de tu amo de tu criado y vas a descargar tu ira con los santos estos interceden por nosotros delante de dios porque pues los insultas no sé cómo no se abre la tierra para tragar al hombre blasfemo y que haya personas que osan blasfemar de aquel que les conserva la vida personas que en vez de dar gracias a dios por sufrirlas con paciencia y no arrojarlas al infierno lo cubren todavía de blasfemias además de esto toda blasfemia es pecado gravísimo no hay pecado dice san jerónimo que no resulte pequeño al lado de la blasfemia al blasfemo escribía san juan crisóstomo abofetearle en la cara y rompele los dientes y es que el blasfemo es peor que los mismos condenados estos maldicen al dios que los castiga pero aquel maldice al dios que lo está colmando de beneficios con cuánto horribles castigos muchas veces sirió dios a los blasfemos aquí mismo en el reino de nápoles dios el caso de un individuo que blasfemo contra el santo cristo de un lugar yendo luego de camino y pasando delante de la capilla de aquel santo cristo cayó al suelo herido de muerte repentina en el valle del novio de diano no hace muchos años habiendo un carretero soltando una blasfemia cayó al río quedando con la cabeza metida bajo las varas del carro donde por fuerza hubo de morir ahogado yo mismo he hablado con quien fue testigo del suceso pero si dios a veces no castiga en esta vida sepa el blasfemo que no se librará de un gran castigo en la otra el señor mostró a santa francisca romana el particular y horroroso tormento que en el infierno padecen las lenguas blasfemas hermano si en lo pasado tuviste es costumbre de blasfemar esfuérzate ahora con todo interés por desarraigarla de ti que consigues con tus blasfemias provecho ciertamente ninguno pero qué placer puede haber en injuriar a los santos honor antes al contrario te atraes vituperio porque hasta delante de los demás blasfemos se hace censurable y despreciable quien blasfema ten por cierto hermano que si en el presente no te libras de tu execable costumbre ya nunca luego lo conseguirás este vicio crece con los años a medida que estos pasan aumentan los achaques y las enfermedades y con ello el mal humor de manera que seguirá siendo blasfemo hasta la muerte un condenado a la horca al ser lanzado del poste y sentir apretarse la soga en la garganta lanzó por costumbre que tenía una blasfemia y así murió un carretero blasfemo también empedernido expiró con una blasfemia en los labios haced pues una buena confesión y tomad en este tiempo que dios os concede el firmísimo propósito de no volver nunca a blasfemar para ello rezad en delante todos los días han levantado de la cama tres aves maría a la santísima virgen rogándole que os libre de proferir blasfemias y si alguna vez ocurre tomaros de la cólera dejad en paz a los santos y acostumbraos en semejantes casos a maldecir del diablo o de vuestros propios defectos aunque mejor será que en lugar de imprecaciones groseras digáis virgen santísima ayudadme madre mía dadme paciencia ahora al principio tendréis que haceros violencia pero veréis como pronto con el auxilio de dios desarraigas la costumbre y lográis fácilmente veros libres de este pecado a fin de que toméis mayor aborrecimiento a la blasfemia escuchad el castigo que dios envió a un blasfemo cuenta el cardenal boronio en sus anales que allá en constantinopla el año 494 y en las termas del palacio heleniano un tal olimpio de la fracción arriana osó blasfemar contra la santísima trinidad metiéndose en el baño pero al instante salió de él gritando hay de mi socorro mientras iba con uñas y dientes arrancándose las carnes de su cuerpo lo envolvieron sus amigos en una sábana pero el infeliz seguía rugiendo de dolor cuando luego quisieron quitársela tan adherida estaba al cuerpo que le desgarraron toda la piel hasta que entre espasmos de dolor murió en manos de los demonios que se lo llevaron consigo a los eternos tormentos del infierno refiere también san gregorio en sus diálogos que un niño de cinco años hijo de un señor conocidísimo en toda roma había se acostumbrado a blasfemar de dios por cualquier rabieta sin que su padre se molestara lo más mínimo en corregirle enfermó el niño gravemente y descansando un día sobre las rodillas de su padre se le vio mirar hacia un lado con ojos de espanto mientras gritaba papá échalos échalos de aquí y volviendo al rostro se escondió en el regazo paterno pero qué estás viendo hijo mío qué te pasa vienen allí unos moros y me quieren llevar dicho esto y soltando una blasfemia contra la soberana majestad de dios expiró a a a a a a a